Hola a todos pideos y feras, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sijón y Pipas y hoy pues vamos a hacer este vídeo de las lecturas de cómics de este mes reconozco que no está mal, hay bastante material, he leído bastante cosa larga por así decirlo o no sé cómo suena esa frase y ahora cuando no estoy leyendo mucho es este mes, pues estoy leyendo un libro y voy muy tranquilo y como que esto de estar encerrado me está quitando un poco de ganas de leer o menos ganas de leer porque no tengo que hacer tantas cosas en casa que no me da la vida pero este vídeo sí que va cargado y bueno pues vamos a hacer un poco más ameno y evadero el encerramiento este o el enclaustramiento este obligado que tenemos que cumplir por supuesto y nada, como siempre antes de empezar daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y bienvenidos a Sijón y Pipas bien, empezamos por ECC y bueno pues las únicas grapas que me hacía de ECC ya han terminado en una miniserie yo creo que fue eso principalmente lo que me animó y número 5 y número 6 de Deceso ya hemos dado por finalizada esta obra de Tom Taylor y bueno pues no os voy a engañar son 6 números el quinto tiene como una especie de especial por eso vale un poquito más y bueno ya os he ido hablando mes a mes más o menos lo que me va pareciendo me empezó muy bien el segundo y tercer número era como que el cuarto era como que este quinto ya remonta de cara al final la grapa y el sexto pues tiene un cierre que dices tú jolín interesante tenemos aquí una especie de pues una tenemos una miniserie que se podía haber contado incluso en menos de 6 números que es lo curioso pero que bueno finalmente terminas y dices tú no es tan mal tampoco es la repanocha sobre todo porque queda ahí queda en esa miniserie esperemos que no sé si seguirá Tom Taylor con esto o no en plan Injustice pero bueno el dibujo no está muy bien la sorpresa del final del quinto y como termina está muy bien al final me ha parecido chulo me ha parecido guay y es una pena porque yo creo que esto va a triunfar más comprándotelo un tomo un tomo te lo vas a leer no vas a notar ese bajón que a lo mejor mes a mes sí que notabas yo en la grapa 2, 3 y 4 digo pero que me estás contando lo mismo todo el rato infecto a este infecto al otro infecto al otro no hay una historia principal que llevar tampoco solo infección de distintos superhéroes en este quinto le das un poco la vuelta y ya en el sexto pues planteas un final que oye pues está original me ha gustado pues hombre al final un poco agridulce no diré que es lo peor porque tampoco pero sí que es verdad que me resulta extraño que en 6 números como que había números que digo lo siento de relleno y no debería ser así pero bueno esto sé que hay mucha gente que le ha gustado a mí el dibujo de Halshine me gusta luego también se han metido ahí alguno más Braga y demás pero bueno está bien el dibujo está bien la historia pues te va a entretener en tomo yo creo que funcionará mejor y bueno pues deceso es una cosa menos que ya hemos puesto al día a ver si a final de año Wacom me dice que no cierro cosas cambiamos a Panini y bueno pues hablando un poco de grapas pues seguimos con este número 2 de Marvels este me está gustando mucho ya os dije que el 0 y el 1 el 0 no os lo compréis si queréis ahorrar no hace falta compraroslo esto me está doliendo 6.50 cada grapa me lo compro porque es Marvel y nunca la había leído pero ya está cuando termine esto creo que además que le han sumado uno más un número quinto ahí cuando termine estas grapas me paro ya de comprar grapa Panini porque es que no pueden ser y eso que esta grapa aún le puedo no le encuentro pero bueno ahora le pueden contar que las portadas estas de acetato y eso me gustan un montón son muy chulas y por la obra que es lo respeto pero me parece una pasada 6.50 por una grapa es que de verdad es que me mata ahora la grapa pues me gusta me está gustando mucho la historia aquí le dan un enfoque también a los mutantes como este periodista nos está transmitiendo pues como estos prodigios estas pues superhéroes divinidades como queráis ver estos mutantes influyen de verdad como sería el punto de vista humano el punto de vista de la gente de a pie de cuando esas peleas se producen esos destrozos esas repercusiones esos mutantes peligrosos el miedo irracional a lo que no entendemos también por parte de cara del humano de a pie me gusta mucho está muy bien no voy a descubrir diciendo que en Marvel es la maravilla pero vamos el dibujo de Ale Rosa aquí flipas está muy bien y la verdad es que tengo ganas de mirarla porque me está gustando seguimos con Panini y bueno pues me he leído ya este el tomo número 40 de los Marvel Saga de Spiderman este Spiderman superior este mente perturbada Dan Slott tenemos aquí Humberto Ramos y reconozco que me está gustando igual yo creo que esto lo tenía que iba a ser más wow madre mía va a ser la repanocha y bueno está muy bien vale está muy bien tenemos aquí este Otto Octavius que se ha metido en la mente y en el cuerpo de Peter Parker está siendo este Spiderman diferente por supuesto como puede ser Peter vamos a ver también que por ahí parece ser que Peter sigue vivo ahí dentro y bueno vamos a tener aquí bastantes momentos chulos el dibujo de Humberto Ramos aquí me ha gustado mucho no es un tipo que me disguste la verdad que me gusta bastante algunas veces dependiendo de cuando son grupos superhéroicos o los X-Men y eso como más sobrecargado demasiado pero aquí funciona muy bien aquí me ha gustado mucho el dibujo y la verdad es que esto es muy entretenido por ahora no es para mí no es una obra de Spiderman espectacular pero sí que es verdad que entretiene y mucho mantiene el nivel vamos a ver qué ocurre si finalmente podemos recuperar a Peter Parker o se queda Otto Octavius ahora resulta que lo han vuelto a rescatar todo esto de Spiderman superior ya volvemos a a volver a pinchar en las mismas ideas ahí a repetir lo mismo pero bueno esto que es lo primero que ha salido superior de Spiderman me está gustando está muy bien y lo recomiendo mucho y cambiamos pues podríamos decir a la tercera en Discordia bueno pues nos vamos a Valiant aquí nos lo trae Medusa Comics o nos lo ha traído Medusa Comics esto es de los saldos he comprado un montón de cosas de Valiant así que iréis viendo los siguientes vídeos aunque ya os digo no estoy leyendo mucho pero bueno este me ha gustado mucho y es el tomo número 1 de 2 de Doctora Mirage Desafío a la Muerte de James Van Meter al guión y Roberto de la Torre al dibujo me ha recordado mucho a Vertigo o sea es como digo parece que me estoy leyendo algo de Vertigo me ha gustado mucho tenemos aquí pues este personaje ya había salido en la serie de Shaduman de aquella manera tampoco le habían dado tanto peso y aquí lo que tenemos es pues que va a tener su propia cabecera la cabecera corta pero la verdad es que está muy bien te va a contar pues como ella la Doctora Mirage resulta que perdió a su marido y como no supera esa pérdida lo que le ocurre es que ella puede hablar con los muertos pero justamente con el único que no puede hablar es con su marido entonces tiene ahí esa búsqueda necesaria por parte de poder saciar su alma encontrar hablar con su marido porque tienen ahí unos problemas bueno la despedida no fue como a ella le hubiera gustado y por supuesto pues quiere hablar con él que ocurre que aquí tenemos un multimillonario que la contrata para un caso y le va a llevar al mismísimo inframundo pues viajando por distintos por distintos lugares dentro del inframundo a cual más sonírico a cual más extraño como ella se va a tener que meter para poder realizar la misión que le encarga este multimillonario y es muy espectacular el dibujo de Roberto de la Torre es utio es tosco pero sí que es verdad que le pega mucho a lo que te está contando además tenemos aquí cosas de Lovecraft cosas de chulo tenemos ahí una criatura también un tanto extraña vamos a ver como ella al ir por esos distintos niveles por así decir los del inframundo como ella pues vas viendo como funciona un poco el inframundo como se mueve ella y la verdad es que está está muy bien muy entretenido entonces el primer arco acaba muy interesante con ganas de ver el segundo sobre todo porque bueno tienes ganas la verdad es que te despierta mucho interés el personaje y lo que ocurre a mí me ha gustado mucho me gusta mucho porque es un concepto onirico un concepto de inframundo un concepto sucio que me pega mucho y la verdad es que ya os digo me ha recordado a Vertigo por momentos me parece que me estoy leyendo algo de Hellblazer o algo de no sé había cosas así que digo ostras es que esto parece de Vertigo bueno me ha parecido muy entretenido yo no sé si de esto no se ha hablado mucho pero por lo menos este primer tomo está muy bien cambiamos a Planeta Comin bueno esto es que ya hice un vídeo hablando del primer tomo en exclusividad y la verdad es que pues poco a poco me he leyendo todo ya no creo bueno tengo otro pendiente pero no creo que vaya haciendo vídeo de todos los tomos pese a que son espectaculares porque bueno voy a hacer siempre lo mismo y tampoco en plan al contrario me gusta mucho cambiar y la verdad es que bueno tenemos aquí este tomo número 2 de Conan la leyenda de Karl Baschek Garinor al dibujo me encanta como dibuja este tío aquí tenemos también que Timothy Truman May Minola tenemos aquí varios autores que van a colaborar en esta historia Tomás Llorello Tomás Llorello eres dios Dave Stigward en fin el color de Dave Stigward que es acojonante porque encima es que va directamente a los lápices de Garinor es que es espectacular a mí me gusta mucho el rollo que le da Garinor al Conan y bueno pues tenemos aquí estas historias de Conan por orden cronológico que van a ser en 4 tomos veremos a ver que esta es otra cosa que estoy un poco yo asustado con esto del tema del virus está todo paralizado planeta tiene los derechos de Conan hasta medio año hasta junio le quedan por salir dos tomos de estos que iba a salir a final pero a final de este mes pero no salió le queda por sacar otro de Conan Rey y le quedan por sacar dos más de Conan clásico veremos a ver si le da tiempo no sé lo tiene que sacar todo a trochimoche esperemos que no los deje colgados a falta de un tomo dos que me da algo pero bueno esto muy bueno aquí os va a adaptar por ejemplo nos van a traer la historia de la torre del elefante y van diciendo varios que yo no soy tan tan puesto el tema de la ciudad de los ladrones todo eso y villanos de la casa con Guillaume y Miñola y Timothy Truman el aposento de los muertos en fin varias historias clásicas de Conan que está muy bien yo esto ya me lo había leído por ejemplo en cual era en cual era en Conan lo de Brian Booth también lo tocaban un poco no Brian Booth no quien era Frank Valente llame el lío no sé si era en el Conan clásico bueno en el Conan clásico por supuesto que viene lo de Marvel pero donde lo leí yo bueno la historia es que esto está genial muy top muy recomendable pese a lo gordo o igual tiene mucha chicha son muchas páginas pero se lee muy rápido que no me gusta el único negativo que le veo a esta edición con Planeta suele pasar bastante es que las voces o la narración por así decirlo tiene la letra muy pequeña no le entiendo los diálogos no los diálogos un bocadillo pero luego cuando te meten narración es que le bajan ahí el tamaño de la tipografía dices tú joder me voy a dejar aquí la lista pero es verdad que está muy bien esto es espectacular si tenéis dudas meteros solo van a ser 4 tomos y esto es espectacular vamos no lo dejéis pasar porque esto es un pelotazo y es que este mes la verdad es que tenía bastantes dudas y decir que Conan la leyenda 2 era el que más me ha gustado este que voy a hablar ahora o quizás bueno al final he dejado como hay 4 tomos que me han gustado muchísimo que podían ser perfectamente lo mejor del mes este ha sido un mes que he leído bastante selectivo he leído un poco como no tengo esa preocupación de que van a salir las cosas y tengo que llevarlo al día pues digo bueno voy a leer un poco cosas así que tengo la pila de lecturas pendiente de este me había leído el primero de hecho me lo compré en su día Carlos de de Club de Frikis Wakanda pues fueron allí a ¿dónde era? a Coruña ¿dónde era? bueno a Avilés creo que era no me acuerdo por ahí es que no me acuerdo cuál era bueno que fueron a a Gijón yo que sé tío ya me he liado ponen ahí a un salón del cómic bueno allí en el norte y dices tal un logio ¿quieres que te firme este? bueno pues cómprame primero yo te lo pago y tal vale y total que no me lo pudo firmar ni me lo trajo sin firmar y bueno me gustó mucho y resulta que por segunda mano he podido comprarme la verdad este me lo vendió David sí me gusta muchísimo me gusta mucho este Taxus este integral de Dolmen Editorial te vienen los tres álbumes que ha publicado es una obra completa y bueno respecto al primero que ves que el dibujo de Isabel Sánchez es autor completo el color te lo presenta con acuarelas que está muy bien dibuja muy bien y está muy bien vemos que en el segundo pues ya se mete con el digital y ostras se nota un montón el salto es espectacular yo claro ya sabéis todos de dónde viene Isabel Sánchez así es un youtuber creo que sigue teniendo el canal pero bueno él siempre ha estudiado esto ha estudiado bellas artes y se nota y él sabe dibujar no va al rebufo de otro youtuber o otra gente que saca pues porque es lo que toca sino que lo ha sacado pues porque sabe y se nota mucho se nota mucho también que ha leído mucho se nota también esos guiños ADC hay un par de guiños ADC que me encantaron no lo voy a soltar porque uno de ellos me hizo mucha gracia e incluso él es autoparodia de eso y se ríe de eso también no creo que nadie le diga que él no es fan de DC por supuesto y bueno la verdad es que aquí te va a contar una historia que está pues bastante interesante tenemos aquí un tipo Benito que parece ser la duda que te dejan es si está muerto o no una especie de limbo vamos que viaja a una especie de limbo a una especie de lugar llamado Stetaxus y en este Stetaxus pues él ve que hay una especie de población es un sitio en el que hay seres fantasía seres pues distintos seres que sobre todo tiene que ver con la mitología cántabra y aquí Sack lo que hace es que pues este Benito cuando llega a esta población se intenta moldar a esta población vemos que es un tío muy introvertido es un tío particular era un fotógrafo en la vida real también hay ese pequeño homenaje a su compañero a su amigo Rock que me encanta yo que le sigo también me encanta y bueno pues vamos viendo como en este poblado van ocurriendo cosas hay una especie de maldad fuera de este poblado que quiere entrar pero no puede tenemos también a ¿cómo se llamaba este hombre? Laro que no me acordaba bueno pues digamos que casi prácticamente es junto a Benito el protagonista y a Anjara y la verdad es que lo que hace Isaac me gusta mucho porque va a tope o sea el primer álbum te lo estás leyendo y dices tú está bien es una historia de fantasía está muy bien cuando termina ese primer álbum dices tú wow que final más interesante y más no me lo esperaba para nada continúa en un segundo en el que va desarrollando un poco por supuesto las tramas y en un tercero más largo es cuando ya finaliza todo con un final que me ha gustado mucho porque es bastante inteligente también que quiera ir más allá y la verdad es que a mí me ha gustado mucho el final esto digamos que no es la primera obra que saca pero sí que lo podemos tratar como algo esta especie de resurgir otra vez de este autor que yo creo que nos va a dar bastante alegría porque si va por este camino va a tope parece que ya está trabajando en otra cosa así que en fin os lo recomiendo muchísimo ya no solo si si lo conocéis a él o no creo que os vais a sorprender estamos ante una buena historia de fantasía encima toca cosas de la mitología cántabra que yo no tenía ni idea y la verdad es que es muy interesante me imagino que el toque que él le da y todo por parte del dibujo a nivel de artes la leche está muy bien esos pequeños guiños frikis sobre todo si le seguís a él o no os va a gustar igual y yo creo que esto es un álbum súper recomendable 35 euros son bastantes páginas se tarda bastante en leer ya sabéis el europeo se disfruta mucho más y aquí edita Dolmen muy bien la historia cumple el dibujo cumple y el guión cumple una obra muy notable que seguramente si te lo sacara un tal Jeff Lemire o un tal Rudy Mender o un tal el que queráis la gente se le caería al culo pero como no lo saca alguien de aquí bueno vamos a ver voy a poner antes a comprarme antes las grapas de mierder que compro todos los meses pues esto haceros apartar un poco esas grapas de mierder leeros esto que lo vais a disfrutar como enanos cambiamos a yermo ediciones este es un regalo que me hicieron Pablo y Eire pues que os voy a decir mil gracias sois los mejores y bueno pues igual le tenía ahí para leer para leer digo lo voy a leer ya el tercer hijo de Roma volumen 1 entiendo que hay más y la verdad es que aquí tenemos aquí con los europeos me lío porque ellos suelen poner ah no pues aquí la han puesto bien Lauren Monnier Monnier esto de francés al guión y al dibujo tenemos a varios Stefano Martino Le Conozco Dejan Denadov y Damir Zitko son tres álbumes lo que compone este primer volumen a un precio de 35 euros pues más o menos lo que viene siendo el precio del europeo dibujato pues la verdad es que yo creo que no hay queja y aquí la verdad es que me gusta la premisa porque te va a contar este tercer hijo de Roma se refiere a pues ya sabéis que la creación de Roma fue por Rómulo y Remo que fueron amamantados por esta loba ¿qué ocurre? parece ser que aquí lo que te cuenta te plasma es que había un tercer hijo y este tercer hijo es el que fue defenestrado fue olvidado por una serie de hechos que te va a narrar y como pues una especie de culto en Roma pues adora este tercer hijo y quieren desestabilizar al gobierno que haya pertinente el gobierno pertinente que haya en Roma ¿qué ocurre? que esta secta pues va a estar a lo largo de muchos años entonces vamos a tener tres historias la primera es sobre todo más o menos centrada de origen una segunda y una tercera las tres se complementan porque tiene que ver que esta secta sigue viva no tienen una relación no te necesitas leer las anteriores pero bueno aquí como viene recopilado pues obviamente te las vas a leer y la verdad es que al final te lees una historia que dices tú está muy bien si os gusta todo el tema de Roma yo creo que lo vais a disfrutar ¿no? este punto de vista y dices ostia pues esto está muy interesante esta tercera parte que no conocíamos ¿no? y que está muy bien termina el tomo y dices tú pues vaya historia conocida vaya historia entretenida vaya historia pañá y yo creo que es de estas cosas que si te gusta Roma te va a gustar a mí personalmente me ha gustado lo he disfrutado mucho me lo leíba yo creo que si no fue de un tirón de dos o sea es adictivo y aparte siendo tres historias diferentes es muy adictivo y ya os digo el dibujo también nutre mucho hay batallotes hay guerra hay traiciones sectas que se mueven en la sombra y en fin vais a ver aquí bastante chicha muy recomendable si os gusta todo esto de Roma y queréis algo de corte histórico con este componente también de fantasía un poco pues yo creo que lo vais a disfrutar sí muy top y esto seguimos en yermo y esto creo que iba a ser lo que más me ha gustado pero bueno podemos decir que esto junto al último que he dejado es lo que más me ha gustado de lo que he leído este mes y es que bueno este era el último tomo el último álbum de OCO el ciclo del vacío HAP autor completo dibujazo espectacular color todo espectacular el dibujo es espectacular a niveles de la leche y la historia antes de leerme este digo que pena que no sepamos un poco más del pasado de los personajes nos están contando varias historias de este Ronin de este OCO acompañado de Noboru Noburo es que no me lío un poco de Nioshin el monje y el chiquillo que les está acompañando y como te van contando obviamente en el primero te cuentan un poco el origen de esta agrupación tampoco te cuentan un poco el origen de la incorporación de Tiko a estos tres y como pues aquí en este quinto te van a contar el origen de OCO de Noburo y de Nioshin muy chulo muy interesante porque nutren muchos más los personajes aquí HAP cierra por todo lo alto para mí es el mejor tomo el que más me ha gustado me ha encantado muy interesante todo lo que tiene que ver con el pasado los personajes cómo se conocen cómo se unen y el final el final es glorioso me ha encantado no sé si en algún momento esto él lo querrá seguir o no o esto aquí acaba o no pero vamos tengo tantas ganas de este autor que me compraré en cuanto pueda cuando me dejen los integrales de Asla que esos dos álbumes que hay de Asla que también es de él ambientación distinta pero tengo muchas ganas y ya os digo esto es muy bueno esto es espectacular si os gusta el tema samuráis si os gusta su dibujo son 5 tomos 25 creo este era un poco más caro 30 pero bueno escunde mucho se disfruta muchísimo y lo vais a gozar como enanos ya os digo si queréis tema samuráis una buena edición yermo que voy a contar y una historia que cierra por todo lo alto OCO vamos compra segura y cambiamos a norma vamos a hablar ya por último de norma y reconozco que esto creí que iba a ser lo que más me gustaba del mes esto según llega lo leo o sea no hay más y bueno pues aquí tenemos a Rick Remender probablemente la mejor serie que esté ahora mismo en la actualidad de él a ver cómo era Craig cómo era West Cry West Cry y Boy que al color bueno esto es una historia que flipas esto está muy bien este es el octavo volumen octavo tomo yo creo que la historia empieza muy bien tenemos un 2 y un 3 que van bien en el cuarto es un punto de inflexión muy bueno muy interesante quinto, 6, 7 bien pero lo que me pasa con esta serie que el dibujo es espectacular o sea lo que hace Boyd al color y lo que hace Craig al dibujo es alucinante aquí tenemos un problema que veo que se va a alargar de más esta historia me da un poco rabia porque cerrándola antes hubiera sido flipante tenemos que le gusta mucho a Remender estar todo el rato en el personaje en el personaje en su mente en lo que piensa y como que ya te acaba cansando después de 8 tomos escuchar todo el rato al mismo personaje contando a distintos personajes contando sus problemas hay que problemón como que todo sea todo el rato escuchando narraciones su voz su cabeza sus problemas y venga sus problemas de nuevo y venga los problemas o sea repite muchísimo eso yo creo que ya debería dejarse un poco llevar pues por la acción por la trama pero no todo el rato por esos tramas o por esos problemas que tienen que se reiteran de tantas veces a lo largo de estos 8 tomos yo creo que ese es un problemilla pero luego si que es verdad que otro que veo es que es capaz de darnos momentos muy altos tomos que no paran es un frenesí como el anterior y otros como este que para eso lo puedo entender pero claro en este a lo mejor tú ya terminabas delante y dices tu madre mía que ganas tengo de ver lo que pasa este empieza muy top pero se va bajando un poco de cara al final sigue siendo espectacular que nadie tome a mal esta impresión me sigue gustando mucho pero es que a mí ya lo de tantas vueltas tantas vueltas a la cabeza de lo que le pasa a los personajes ya como que es un poco vale que sí que ya está ya vale estoy harto y aparte aquí como que han frenado sobre todo de cara al final y dices tú otra vez esto ya no me pegaba tanto vamos a ver yo creo que esto no se puede alargar mucho más creo que en Estados Unidos hay 9 tomos es que yo creo que más de 10 ya ya está bien yo ya no la alargaría más esto no es saga y saga lo están alargando de más yo creo que esto ya con 10 tomos vas bien no sé cómo sea el siguiente este para mí empezó muy bien y ha frenado un poco vamos a ver qué tal tengo muchas ganas me gusta mucho la serie la voy a seguir a muerte esta es de la serie es que ya han anunciado que van a sacar el integral norma como lo he hecho con ciencia oscura y me da rabia porque esto es un dibujazo de la leche pero ya después de 8 tpb no pego no vendo y compro el otro ni de Blast ya no lo hago eso pero reconozco que si estáis dudando meteros de lleno en cuanto saque la nueva edición porque vamos esto es una lecturaza flipante de lo mejor de Remender pero reconozco que eh necesito que cierre ya para no que no la cague vamos seguimos con Norma y esto era otro otro álbum que tenía ahí que digo bueno tendré que meterle ya caña a esto en un solo integral son tres historias son tres álbumes edición integral de Nana Asesina de Philip Tomé y Ralph Mayer si no me equivoco los dos Ralph Mayer seguro y Philip Tomé creo que también son eh no Ralph Mayer no es Doringson el guionista de Undertaker pero el dibujante Ralph Mayer sí que es él o sea que dibujo bien bien está bien pero es verdad que son colores eh si no me equivoco eran como colores sepia que no le va a dar más colores o sea que bueno no es que sea malo pero sí que es verdad que el dibujo bueno está bien pero tampoco la historia te da para un dibujazo espectacular aquí la verdad que la historia es curiosa está bien a mí me ha gustado tenemos como un matrimonio él un taxista y ella una mujer que está en silla de ruedas pues tenemos como él se llevan a matar se llevan a van hay una tensión fría entre ellos y como él cuida más de ella ella como parece ser que te lo va a mostrar tres historias en la primera el punto de vista de él la segunda el punto de vista de ella y la tercera que ya lo descubriréis tenemos pues como él en la primera historia te cuenta como es ella como es un ogro que él es un hombre amargado que vive para servirla que llega a casa y ya entra en depresión y como ella muy mala la siguiente historia te cuentan pues la versión de ella como justo lo contrario y como hay un hecho que motiva toda esta trama para él lo que quiere es acabar con la vida de ella y ella lo que quiere es acabar con la vida de él entonces vamos a ver cómo es este juego si finalmente alguien muere si se produce este enfrentamiento o no o qué ocurre y luego tenemos esa tercera historia que es totalmente brillante que es la que cierra todo y lo une está muy bien es una historia que cumple me ha gustado mucho yo no había escuchado nada de esto antes no sé el tiempo que llevas tú lo compras a segunda mano a David también y la verdad es que no sé hasta qué punto esto pues no sé ha gustado o no a mí me pareció una historia entretenida bien de estas que la lees una vez y tampoco a lo mejor quieras leerla más pero bueno no está mal es un pedazo de integral no sé a lo que va a dar esta a lo mejor va a dar 30 euros me imagino europeo en fin norma editorial bien editado y el dibujo que está bien que está muy bien no es lo mejor me imagino de él pero la verdad es que cumple en fin Nana Asesina está chulo si os gusta este tema de thriller negro con saber quién es el asesino o no si se produce un crimen o no lo vais a disfrutar porque la verdad es que la lectura te lleva donde quiere en fin cumplidor y terminamos con el cómic del mes yo creo sobre todo porque me han gustado ya os digo con Alariada me ha gustado mucho Oco me ha gustado mucho Clase Letal me ha gustado mucho Taxus me ha gustado mucho he leído cosas que me han gustado mucho este mes pero yo creo que hay que cerrar por lo último así que tenía muchas ganas de leer y sobre todo porque es uno de mis guionistas preferidos Cidru me encanta y tenemos a un OMS en estado de gracia ¿cómo dibuja este tipo macho? es que dibuja es que tenéis que conocerle ya tomo número cuarto y fin del primer ciclo de Cidru OMS este cuarto se llama Victoria es la leche ocurre muchas cosas al final espectacular es que es espectacular es que dices tú es que vale 16 euros mira de verdad me gasto 16 euros en esto a la vez que haga falta porque es que esto se disfruta el color el dibujo la historia cómo avanza lo que ocurre espectacular es que es fuertecillo y es que ya os digo los dibujos de los son y todo eso es que se acojonan acaba muy bien este primer ciclo vamos a ver esto pues es carne de integral pues seguramente porque esto lo merece con toda la ley y me moriré del asco cuando salga por no tener ahí esa portada y esa nueva edición pero esto por favor meteros no esperéis porque esto tarda mucho en hacerse esto está hecho con mucho mimo y muy bien hecho esto es espectacular no puedo hablaros mucho más que nos haya dicho ya de sí pero vamos muy 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 recomendable de lo mejor que me leí el año pasado de lo mejor que me leo sin duda yo creo que estaría en mi top de europeo sin duda y ya os digo sí es espectacular muy recomendable darle caña si dudáis dejaos de esperar integral que esto tardará muchísimo y seguirá encima o sea que es que al final te puedes tirar años y años o sea te puedes comprar primero integral de aquí a que lo saquen pero hasta que vuelvas a comparte el segundo te pueden pasar a lo mejor 10, 12 años que me parece una barbaridad por no meterte o sea no yo que sé bueno los integrales de normas son maravillosos pero es que esto merece la pena apoyarlos desde ya no esperar porque lo que hace Cidru y lo que hace OMS es de 10 y hasta aquí este vídeo como siempre pues ya sabéis que habéis leído vosotros que estáis leyendo que me recomendáis de lo que yo he leído que os ha gustado que no y como siempre pues ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle al like suscribiros al canal si queréis estar al día en todos los vídeos que voy publicando como no daros mil gracias por verme muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!